Antes que nada, agradecemos la invitación y la oportunidad de estar en esta máxima casa de estudios. Es un honor estar con los maestros y los doctores que han tenido el reconocimiento nuestro como maestros, servidores maestros de educación primaria, normalista. Ahora, efectivamente fuimos parte de la dirección seccional encabezado por el maestro Rubén Núñez Ginés, quien hoy nos embarga con una pena de haber partido y se nos ha adelantado. Entonces, enfocándonos al tema, nosotros quisiéramos plantear primero de que en ese papel que hoy tenemos como legisladores, hemos planteado en diferentes espacios el asunto de la reforma educativa desde un enfoque que recupere el espíritu filosófico con el que se fue conformando y quedó en la Constitución de 1917. Nosotros pensamos de que el artículo tercero debe de mantener este espíritu y que no debería de contemplar ningún aspecto laboral de entrada. Ese es nuestra premisa. Nosotros lo hemos planteado en diferentes espacios y el planteamiento concreto respecto a los derechos laborales de los trabajadores es la restitución de sus derechos laborales que fueron vulnerados por la reforma anterior. O sea, no estamos pidiendo algo más, algo extra, estamos planteando la restitución de los derechos laborales de los trabajadores de la educación que fueron vulnerados con la reforma de Peña Nieto. Entonces, con esto iniciaría y que también dejáramos con los compañeros de lucha para abrir fuego, quisiéramos también aclarar que en esta campaña mediática que algunos entes han iniciado de que el interés de los maestros democráticos que han salido a las calles a luchar durante tantos años es el asunto de control de plazas. También dejamos claro y los compañeros lo han manifestado en sus espacios desde la responsabilidad que tienen, de que ese no es su interés, incluso lo han hecho público y que nosotros también desde esa facultad que hoy tenemos, hemos propuesto modificar el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es donde se estipula de que 50% de las plazas después de un proceso de selección y de escalafonario se queda para los sindicatos y 50% para las dependencias. Entonces, está estipulado así por la ley, sin embargo los maestros democráticos que han salido a las calles no han tenido esa facultad, quienes sostentan esa figura legal es el CENTE, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes por supuesto desde las filas que nosotros venimos no lo hemos hecho y no lo haremos, no estaríamos defendiendo los intereses de una representación que desde nuestra óptica no ha defendido los derechos de los trabajadores de la educación y que simplemente ha estado desde esta cúpula negociando con gobiernos sexenio tras sexenio. Entonces, por eso nosotros pusimos el dedo en el renglón diciendo que si ese es el punto, así como lo plantea el propio presidente, vayamos a una transformación de fondo, si es el pretexto de la corrupción, bueno, vayamos a modificar este artículo en donde le quitemos la facultad a esta parte y lo dejemos en un proceso totalmente abierto, transparente, en el que ya con algunas pláticas que se han tenido con algunos maestros, doctores de las universidades, nos han explicado de que existe un órgano imparcial, transparente, para poder ver el ingreso de los docentes, por ejemplo, en las universidades. Entonces, nosotros quisiéramos incluso recuperar un órgano similar y proponer de que así fuera este proceso. Nosotros somos de esta idea de separar las dos cosas. Creo que esto de tanta insistencia, de tantos documentos que se han buscado mandar al presidente, nosotros confiamos completamente desde la discusión de esta reforma, insistíamos de que si el planteamiento, así como venía, lo conocía el presidente, porque nosotros confiábamos en la palabra del presidente desde el momento que dijo se cancela, se abroga, se elimina la llamada reforma educativa, pues él iba a cumplir con su palabra. Entonces, nosotros desde los primeros documentos que recibíamos como propuestas, nosotros honestamente dudábamos que hubiera pasado por manos del presidente. Hoy, en la conferencia del día viernes, vimos que ya trazó, ya dio un planteamiento muy concreto respecto a esta reforma educativa y efectivamente nosotros reconocemos de que hay avances importantes, ya el subsecretario, el doctor Luciano Concheiro, ha planteado de manera muy clara los avances que tiene esta propuesta de dictamen en el rubro educativo, en el asunto intercultural, pluricultural, que para nosotros en Oaxaca es algo fundamental, pues pensamos de que es un avance significativo el hecho de que se esté abriendo la posibilidad de acuerdo también a las posibilidades y el presupuesto, ir garantizando la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior, para nosotros es algo muy… un avance muy importante que se está dando y pensamos que efectivamente se está buscando la forma de eliminar esta gran disparidad que existe, la gran inequidad de la educación en México, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar, a dar clases a las comunidades más lejanas de Oaxaca, en donde a veces los niños no tienen siquiera una alimentación básica, llegan con el estómago vacío, escuelas que ni siquiera tienen sanitario y que pues hablar de una educación de calidad, tendríamos también que tocar esa parte social para poder realmente garantizar una educación en estos términos. Entonces, regresando concretamente al planteamiento, nosotros pues ya es público el planteamiento de los maestros democráticos de que tengan que estar blindados sus derechos en el artículo 123 del apartado B, efectivamente, y hemos dado propuestas, tenemos una propuesta muy concreta con un transitorio que planteamos desde las primeras versiones. Hoy, después de la versión que se tiene actualmente, nos vemos en la necesidad, recuperando las propuestas de algunos compañeros, de plantear, como ya se recuperaron muchas propuestas de la derecha para poder efectivamente lograr los votos, nosotros pensamos que es necesario mencionar que los derechos laborales de los trabajadores estén resguardados en el artículo 123, apartado B, en el octavo párrafo. Entonces, me atrevería a leer una propuesta concreta que también mande cuestiones que para nosotros deben de estar en las leyes secundarias y no estén en el texto constitucional. Incluso hay un reconocimiento del propio presidente por la conferencia del viernes y de la secretaria de Gobernación de que hay cuestiones que deben de estar en las leyes secundarias. Entonces, nosotros planteamos que tanto la conformación del órgano que va a existir, se vaya la conformación, sus facultades, etcétera, se vayan a las leyes secundarias. Y en el párrafo octavo, donde habla de admisión, promoción y reconocimiento, que dejamos claro que nuestra posición primera es de que eso, como son cuestiones administrativas laborales, ni siquiera deberían de ir en el artículo tercero. Sin embargo, buscando la manera de guardar los equilibrios, planteamos de que la ley determinará las características y requisitos para los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores de la educación, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las y los maestros en servicio. Los nombramientos derivados de este proceso y la relación jurídica del trabajo serán regulados en términos de lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de esta Constitución. A las instituciones a las que se refiere la fracción séptima de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones, es el asunto de las universidades. Entonces, nosotros planteamos esta propuesta y terminaría con el tema del normalismo, si me permite, gracias, nosotros pensamos de que no basta mencionar que hay que fortalecer las normales públicas, sino ver cómo lo vamos a fortalecer y hasta cierto punto nos resulta contradictorio decir que vamos a fortalecerlos, porque podemos fortalecerlos con infraestructura, dándole alimentación, becas a los alumnos, pero plantear de que para el ingreso de servicios sea en las mismas condiciones que cualquier profesión con el respeto que nos merecen, no nos parece justo, ni siquiera hay un reconocimiento en los hechos del normalismo en el país. Entonces, nosotros pensamos de que debería de buscarse cómo privilegiar esta parte del normalismo en la propia Constitución. Muchas gracias. Gracias.